Frente a las fuertes lluvias caídas en el centro del país durante esta última semana, decidimos conversar con representantes de los bomberos universitarios, en este caso con el capitán Carlos Troconis, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de la Universidad de Carabobo, un poco para que le dé sugerencias a toda la comunidad en general acerca de qué medidas de prevención deben tomar ante estas lluvias que han venido cayendo en estos últimos días. Buenos días, gracias por tu invitación. Bueno, como bien los has dicho, debido a los procesos hidrológicos que se están presentando actualmente en el país, son precipitaciones, si se quieren, muy violentas. Son sistemas hidrológicos donde la cantidad de agua que debería caer entre 6 y 7 horas nos cae en una hora, hora y media, lo cual da por resultado un colapso total de todas las que son las áreas de desagüe propias ideadas por el sistema de ingeniería para este tipo de precipitaciones. Cabe destacar que la poca fluidez del líquido residual de estas lluvias se ve condensado y atrapado por toda la cantidad de basura que se encuentra muchas veces en estas áreas civiles de las comunidades. Nuestra recomendación es saber hacer uso de todos estos desechos, sacar la basura en los tiempos estipulados para su recolección, mantenerse alejado de los tendidos eléctricos cuando, ya que estas fuertes lluvias vienen acompañadas de vientos huracanados, de árboles, no importa que su condición sea, se vea verde, que sean árboles fuertes, a veces no soportan estas precipitaciones violentas. Evitar estas zonas que por uso y costumbre sabemos que sufren de anegaciones espontáneas y sobre todo no tratar de atravesar caudales de agua, así sea en vías de uso cotidiano de las personas. Las personas a veces consideran que pueden pasar y estos caudales de agua, como ya te dije, puede traer basura, puede traer un escombro, pueden ser golpeados y realizarles una herida de gran magnitud. Estos caudales, cuando se refiere a caudales, no solamente a ríos sino también a avenidas cuando vienen fuertes movimientos de agua. Correctamente, o sea, recordemos sobre todo en el área en Aguanagua, que es el área que nosotros cubrimos, está circundada por el Cerro del Café. El Cerro del Café hace la especie de, recauda toda esta agua que vierte en las zonas más bajas y esto genera corrientes considerables, ya sea en la parte de tarapío, las quintas y las hidras. Entonces, se han presentado situaciones donde personas han tratado, sobre todo niños, y el caudal o cualquier objeto que viene con estos caudales golpea y puede causarle cualquier daño de consideración. Muchísimas gracias. Se escuchan palabras del Capitán Carlos Troconis, el jefe de operaciones de los bomberos de la Universidad de Carabó, bueno, haciendo sugerencias a toda la comunidad en general a propósito de las fuertes lluvias caídas en el país en los últimos días. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.